Música Hola a todos y bienvenidos a otro video de Play Experience Bienvenidos a otra teoría Pokémon Y en este caso vamos a hablar de Eusin y de Suicune Pero más de Eusin, que este es el titulo del video Eusin, vamos a intentar investigar el porqué de este carácter, de este personaje Porqué está tan obsesionado con Suicune Y vamos a ver si vamos a encontrar algo en los juegos de Pokémon Y la verdad es que vamos a intentar que no quede tan largo este video como suele quedar normalmente Así que vamos a resumirlo lo máximo que podamos Pero sin perder la esencia de las últimas teorías que he hecho Así que vamos a poner como siempre una imagen aquí Y los puntos que veremos a continuación Así que vamos allá Y estos son los puntos de los cuales hablaremos a continuación Quién es Eusin, el origen de Eusin, la polución de Grimer, Suicune y el final de la misión A medida que avance el video lo iréis entendiendo todo Algunos ya sabréis porque esto no es Igual no me ha hecho falta buscar tanta información como normalmente Porque es algo que si unimos cabos pues bastante lógico Pero es una teoría que me ha hecho muchísima ilusión Porque Eusin siempre ha sido un personaje casi un poco muy misterioso Porque realmente no sabemos el porqué de su misión Y porqué está tan obsesionado con Suicune Así que vamos a empezar ya con el primer punto Hablando sobre quién es Eusin Completamente para los que no sepan tanto sobre este personaje Vale, Eusin, o Minaki en japonés Es un fanático investigador de los perros legendarios Concretamente de Suicune De hecho, su nombre tiene varias letras en común con Suicune La primera vez que nos encontraremos a este personaje Será en la torre quemada en Ciudad Iris Donde estarán los tres perros legendarios Además, este misterioso personaje La primera vez que nos encontramos con él Nos dirá cuál es su nombre obviamente Y luego también nos dirá que está tras la pista de un Pokémon llamado Suicune Esa es la primera pista que tenemos de Eusin Es la primera vez que nos lo encontramos Y realmente, a primera vista, él nos deja esa impresión De que está obsesionado con ese Pokémon legendario Y como se dijo anteriormente El nombre de Eusin es muy parecido al perro legendario Incluso si ordenamos un poco las letras de su nombre Y agregamos una C Obtenemos el mismo nombre del Pokémon legendario Suicune Tras acercarnos a los perros legendarios Y estos se bañan Eusin bajará con nosotros Y nos hablará de Suicune Diciéndonos que Suicune ha salido corriendo como un rayo Delante de sus narices También nos dirá que se ha pasado a los diez últimos años persiguiéndolo Y por fin ha podido verlo de cerca Aquí ya nos dejan la primera pista Y es que Eusin se ha pasado a los diez últimos años en busca de Suicune Y ha sido la primera vez que se ha acercado tanto Pero ¿Por qué se ha acercado tanto? Por nuestra ayuda, el protagonista de este juego Somos nosotros, nos acercamos a Suicune Y también nos dirá luego que Suicune Solamente se acerca a los que son más fuertes Entonces aquí ya tenemos la primera pista de que igual Suicune no considera a Eusin como una persona digna de su presencia En realidad lo que dice aquí sobre los diez años Que se ha pasado diez años ya buscando a Suicune Ya es una pista importante Porque realmente nos hace saber que Lleva mucho tiempo investigando al Pokémon Suicune Y realmente sabe de él Y con esto ya pasamos al segundo punto Sobre el origen de Eusin Este primer punto De quién es Eusin ha sido más que nada una pequeña introducción Para los que no estéis tanto al día sobre este personaje Así que vamos a pasar ya al origen de este personaje De dónde procede Y a ver si investigamos o averiguamos algo más Si algo nos impresiona sobre Eusin Es su ímpetu Es su forma de luchar por algo Nos recuerda un poquito al Team Rocket O a mí por lo menos me recuerda un poquito al Team Rocket Tiene ahí su objetivo Tiene a Suicune Lo quiere conseguir de cualquier manera Pero no sabe cómo hacerlo Pero sigue ahí En todo el juego Ya sea Yoto o Kanto Siempre estará ahí Siempre estará siguiendo a Suicune En cualquier sitio al que vaya Y lo primero que nos hemos fijado O lo que yo por lo menos me he fijado en este momento Es que en esta parte de la historia Cuando Eusin ya está a punto de encontrar a Suicune Nos dice que debería guardarse esta información para él Pero que debe mostrarse amable ante Suicune Y por lo tanto nos va a decir hasta dónde se dirige Pero aquí podemos deducir Que realmente a Eusin no le interesa O no le gusta la idea de que nosotros El protagonista Queremos capturar a Suicune Que lo quiere para él por una misión Que no sabemos cuál es todavía Pero que lo quiere para algo Quedaos con eso por ahora Curiosamente sabemos de dónde procede Eusin Sabemos de la procedencia de este personaje Y lo sabemos justamente Por un diálogo que encontramos en Pokémon Cristal Porque este mismo diálogo Investigando un poquito Pero el diálogo que os voy a mostrar a continuación No aparece en los remakes En Hercold y Short Series Sino que solamente aparece en Pokémon Cristal ¡Hola! Vuelvo de visitar mi ciudad Llegaba tiempo sin ir Como veis nos encontramos en un centro Pokémon ¿Y en qué centro Pokémon estamos? Estamos en Ciudad Azulona Encanto Por lo tanto De aquí sabemos De este diálogo Podemos saber que Eusin Procede de Ciudad Azulona Que se encuentra Encanto Vale, esto para nosotros ya es un gran avance Sabemos que Eusin Procede de Ciudad Azulona Que se encuentra Encanto Eso explicaría básicamente Por qué nos encontramos Este personaje Tanto por Kanto Porque es su región De donde procede Como por Joto Son dos regiones Que son bastante fáciles de viajar Entre ellas Teniendo un gran magneto tren O si tienes surf O si tienes vuelo Bastante fácil viajar entre ellas ¿Vale? Y a partir de aquí Ya lo tenemos un poco más fácil Porque sabiendo que procede De Ciudad Azulona Podemos investigar Qué nos encontramos En esta gran ciudad Porque hay bastantes personajes Que nos podían dar alguna pista Sobre el porqué De la obsesión De Eusin con Suikun Y con esto También llegamos ya Al tercer punto Y al más importante La polución De Grimer Os lo vamos a explicar O lo voy a explicar A continuación Vale Tras investigar un poco Y hablar con literalmente Todos los personajes De Ciudad Azulona En los remakes Me encuentro con un personaje Que curiosamente Me dice lo siguiente Últimamente Esto está infestado De Grimer Y también Están en el estanque Que hay frente a mi casa No sé de dónde salen Son un verdadero problema Ojo al dato Tenemos aquí A un anciano En Ciudad Azulona Que si cruzamos Con surf Este pequeño estanque Nos dice Que tienen un problema Con Grimer Y que los estanques Y las aguas Están infectados de Grimer Y que los están contaminando Es más Si sufriamos Por este pequeño estanque Que hay delante de su casa En lugar De la típica cena de combate Con aguas azules Y que salen Pokémon Pez Como Magikarp o Goldeen En este caso En la cena de combate Son aguas Pero son rojas Como si estuviesen contaminadas Y además En lugar de salir Pokémon Peces Salen Grimer Por lo tanto Aquí está la prueba De que estas aguas Están contaminadas Por la polución De los Grimer Y ahora diréis What? Pero Baku Esto que tiene que ver Con Eusin Y que tiene que ver Con Suicune Y algunos de vosotros Ya lo habéis pillado Si sabéis un poquito Más sobre Suicune Así que vamos a pasar Al siguiente punto Antes de aclararos Todos al final Vamos a pasar Al penúltimo punto Llamado Suicune Atentos Vale Suicune es un Pokémon Legendario de tipo agua Introducido a la segunda generación Es uno de los tres perros Legendarios Junto con Raikou Viente Además es la mascota De Pokémon Cristal Pues su forma de capturar En los videojuegos Es un Pokémon errante Excepto en Pokémon Cristal En Headgold Y Plata Soul Silver Pero sin duda Lo que nos llama Más la atención De este Pokémon Es su gran habilidad Y es que La mayoría de las entradas De Pokédex Sobre Suicune Nos dicen Esta habilidad Que tiene Atentos Por ejemplo La Pokédex De Pokémon Esmeralda Nos dice Emana la pureza De los manantiales Suele ir corriendo Por el campo Con gran elegancia Este Pokémon Tiene el poder De purificar El agua contaminada Efectivamente El poder El gran poder De este Pokémon De Suicune Es purificar Aguas contaminadas El viento del norte Tiene la habilidad De purificar Y limpiar Las aguas Como también podemos ver En la película 4 de Pokémon Con Celebi La voz del bosque Así que aquí Ya es bastante fácil Unir los cabos sueltos Eushin proviene De Ciudad Azulona Aquí tenemos Un lago O tenemos aguas Que están contaminadas Por varios Grimers O por Una infestación De Grimers Que están contaminando Las aguas El abuelo De Eushin Le pide A Eushin O le cuenta A Eushin Las leyendas De Suicune Y su habilidad De limpiar Las aguas Y Eushin Habiendo escuchado Estas leyendas Sobre Suicune Intenta ir en su búsqueda Para intentar Ayudar A Ciudad Azulona Para intentar Limpiar esas aguas Realmente La parte en la que Eushin nos habla De su abuelo Aparece en la historia Y lo estáis viendo Ahora mismo en pantalla También nos dice Que ha escuchado La leyenda de Suicune Montones de veces Desde que era un niño Por lo tanto Sabe Desde que es un niño De la supuesta habilidad De Suicune De limpiar las aguas Y sabiendo que Su ciudad Ciudad Azulona Tiene problemas Con los Grimers Y que las aguas Están contaminadas Decide ir a buscar A Suicune Para que le ayude Y otra cosa Que me gustaría deciros Que sería cierta Y que tendría mucha lógica Si esta teoría Fuera real Y es que El anciano Que nos encontramos En Ciudad Azulona Es realmente El abuelo De Eushin Lo cual es el abuelo Que nos habla Sobre el problema De Grimers Este podría ser El abuelo de Eushin El que nos habla Sobre este problema Y sería el abuelo El que le ha contado Las historias sobre Suicune Y que ha provocado Que realmente Que Eushin vaya A buscar a Suicune Que pensáis vosotros Sobre esto Es bastante curioso ¿Verdad? Y tiene mucha lógica En realidad Y con esto Finalmente Llegamos al último punto El final De la misión Y bueno Llegados a este punto Es bastante fácil De deducir Por ejemplo En Pokémon Help Gold Sol Silver El protagonista Nosotros Finalmente Acabaremos Enfrentándonos A Suicune Y podemos huir De él Vale Pero luego Lo podemos atrapar Otra vez Es decir Si no lo atrapamos En este caso Lo derrotamos En este caso Volverá a aparecer Más tarde En Joto Nuevamente Y llegados a este punto Cuando nos enfrentamos A Suicune El comportamiento De Eushin Ha cambiado un poco Ya sea cuando Hablamos una primera vez Con él Antes de enfrentarnos A Suicune O cuando ya Hemos capturado A Suicune Fijaos Nos dice que Ha sido todo un privilegio Presencial de este combate Y luego se despidirá Tanto de Suicune Como de nosotros Tener en cuenta Que durante todo Este diálogo En cada fase que dice Siempre pondrá Tres puntos al final En plan Como si dijera O como si pensara Que realmente Su misión ha fracasado Pero es que no sabemos Realmente Si su misión ha fracasado Porque Pensad que Eushin Lleva persiguiendo A Suicune Desde que estamos en Joto Y desde que estamos en Joto Hemos ido a Kanto Ahora mismo Cuando hemos encontrado a Suicune Cuando lo hemos capturado Nos encontramos en Kanto Por lo tanto Es posible Que durante este viaje Cuando ha vuelto a Kanto Haya podido pasar Por Ciudad Azurona Y haya resuelto El problema de los Grimes Pero esto En este caso No nos lo resuelve No lo sabemos ¿Vosotros que pensáis? Finalmente Eushin Llegará a resolver el problema Conseguirá la ayuda De Suicune Para limpiar las aguas O fracasará en su misión Ponedmelo aquí abajo En los comentarios ¿Vale? Pero esta es básicamente La teoría de hoy Es el vídeo de hoy Y hemos llegado hasta aquí Y me gustaría leer Todos vuestros Comentarios Vuestras opiniones Así que dejádmelo aquí abajo Pensad que esta teoría Tiene sentido Es realmente el abuelo de Eushin En el de Ciudad Azurona Procede realmente De Ciudad Azurona Y es por el problema De los Grimes Que Eushin busca a Shikun Y lo más importante Pensáis que logrará Cumplir su misión Que ha logrado cumplir su misión O no lo ha conseguido Lo voy a intentar leer todo Como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en otra teoría O en otro vídeo de Playstation Hasta la próxima Adiós